Hoy es el día del Centro de Salud Legazpi. Abre fines de semana, abre festivos, o sea, hay cualquier incidencia, apoya al ciudadano. Tenemos aquí a la Policía Nacional. En este momento están los compañeros del FUMA 112 también. ¡Un día menos! Míralo al personal del Centro de Salud hacia arriba, como dan palmas, como agradecen a los vecinos. ¡Un día menos! ¡Un día menos! ¡Su colaboración! Esto es bastante emotivo, sí, señor. Aquí tenemos la puerta del FUMA 112. Feliz hora de emergencias de los compañeros y de los trabajadores del Centro de Salud Legazpi. ¡Un saludo! Un saludo desde Somosun Televisión para estos valientes. Y un saludo hacia nosotros. ¡Un saludo! ¡Un saludo!